Lo veíamos en la nota, desglosando un poquitito más lo que ha sido esta primera cuenta pública del Congreso Nacional. En nuestro tiempo de oír, decía el presidente del Senado, el demócrata cristiano Patricio Walker, y uno hubiera esperado más que la disposición de escuchar, que parece obvia a estas alturas, también lo que ellos pudieran decir como mensaje central de todo esto, de medidas concretas en cuanto al tema de la relación del dinero y la política, el tema del cambio de dieta de asignaciones, que ha sido un tema que ha estado sobre la mesa también, y en general todo lo que va socavando en cuanto a confianza en la relación de la población con el Congreso, o con los miembros del Congreso. Nos encontramos ahora con Alberto Precht, el director ejecutivo de Chile Transparente, que ha tenido un rol bien preponderante en todo este debate hace un buen tiempo. Alberto, gracias por estar esta noche, y también queríamos saber cuál es la radiografía que haces tú tras esta primera cuenta pública anual. No se puede esperar mucho más, quizás, por parte, a saber del mensaje de los presidentes de ambas cámaras, pero al mismo tiempo también, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso para generar esta cercanía que parece tan larga, tan amplia, en relación a lo que la gente está pensando de ellos? Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches. Lo primero que hay que destacar y felicitar al Congreso que es ponerse al día con obligaciones que tienen todos los otros órganos de la Administración del Estado y también otros poderes del Estado, como el Poder Judicial. De hecho, el Poder Judicial rinde su cuenta al inicio del año judicial, la Presidenta de la República rinde cuenta los 21 de mayo, todos los alcaldes de Chile deben rendir cuenta y todos los jefes de servicio, según la Ley de Participación número 20.500, también tienen que rendir cuenta. Por lo cual, el Congreso no está haciendo otra cosa, sino que ponerse al día en obligaciones que tienen la gran mayoría de los órganos de la Administración y no hay que generarse mayores expectativas en lo que es una cuenta pública, es decir, contar efectivamente lo que se ha realizado y en eso es valorable que el Congreso pueda rehabilitar su rol de legislador y contar y educar también a la ciudadanía lo que se está haciendo. Sin duda uno hubiera esperado mucho más en algún tipo de anuncio y eso es lo que a uno le gustaría ahondar. Hay cifras que entregas tú mismo en algunas notas de prensa en cuanto a lo que cuesta a los países pobres, el tema de la corrupción, el tema del fraude entre 38.000 y 64.000 millones de dólares, esas cifras golpean muy fuerte en la mente, en el pensamiento de las personas que nos están viendo a esta hora, ¿te parece que han tomado el peso más allá de las expectativas de lo que se puede hacer en relación a volver a nuestro país, a nuestro Chile, un Chile más transparente? Bueno, sin duda, en el mundo el 5% del Producto General Bruto se entiende que está hecho por transacciones corruptas, por lo cual uno dijera que si ese monto fuera efectivamente con transacciones lícitas y el mundo viviera en prohibida y transparencia, no tendríamos ni hambre ni enfermedad y viviéramos en países muchos mejores. Yo creo que Chile efectivamente está viviendo un punto de inflexión interesante, sobre todo en su relación que tiene el dinero con la política, en una crisis muy importante de credibilidad en las instituciones, estamos en niveles de confianza en nuestras instituciones muy bajos, con los más bajos incluso de América Latina, y es importante que no solamente hay un cambio de discurso que uno lo está notando, sino un cambio en los hechos. Y eso es lo que uno echa quizás un poco de menos en la cuenta. El Parlamento sigue insistiendo, por ejemplo, en que es suficiente para autofiscalizarse, y es por eso que si bien a uno le parecen muy bien los anuncios del Presidente del Senado y de la Cámara en cuanto a fortalecer las comisiones de ética, sería interesante también que el Parlamento se dejara fiscalizar por otros órganos. Por ejemplo, en materia de cumplimiento de la Ley de Transparencia, donde el Congreso no tiene todas las obligaciones que tiene cualquier servicio público, sería muy importante que, por ejemplo, se sometiera a la fiscalización del Consejo para la Transparencia como órgano autónomo, que, por ejemplo, se aumentara aún más la autonomía del Comité de Asignaciones Parlamentarias. Sabemos que hoy día, incluso más que las remuneraciones de los parlamentarios, un punto crítico está en las asignaciones. Lo hemos visto con los dobles viáticos, pero también lo podemos ver con el uso de pasajes aéreos, por ejemplo, por parte de los congresistas, el uso de sedes, y el uso también de la atribución del parlamentario en tiempos de campaña. Sin duda, un parlamentario muchas veces confunde su rol cuando está de candidato, y ocupa recursos de manera quizás no intencionada, pero los ocupa con otro fin que es muy distinto al fin de un legislador. Por lo cual, uno esperaría también que el Parlamento aumentara sus niveles de control externo, y también la autocrítica en cómo hoy día se está llevando a cabo la principal función que tiene esta rama de la República, que no es otra que legislar, por una parte, y en el caso de la Cámara de Diputados, legislar y fiscalizar al resto de los órganos de la Administración del Estado. Lo decían los parlamentarios, el tema de las asignaciones atributivas, que el Consejo de Asignaciones Parlamentarias y no del Parlamento hacen esa diferencia, parecen, no sé, lo digo directamente, tener algún tipo de miedo superior en cuanto a que pudiera venir un órgano externo y dejarlo que investiguen. Nosotros, en cierta forma, como medios de comunicación, como prensa, hemos hecho ese trabajo, hemos hecho esa pega, pero finalmente uno justamente echa de menos eso, el órgano de control externo que venga a clarificar las cosas. ¿Tú ves alguna posibilidad de que haya entrada para eso, más allá de la ley de transparencia? Bueno, sin duda. El Parlamento, por una parte, ha avanzado. Hay que entender que efectivamente se dividía en la oscuridad absoluta, y hemos avanzado, y hoy día podemos hablar de estos temas. Antes era todo un tabú y la discrecionalidad era absoluta. Hoy día hemos avanzado en cómo, por ejemplo, se asignan los gastos para los parlamentarios en cuanto a asesores, en cuanto a los viajes, pero sin duda falta. O sea, yo me pregunto, ¿es necesario que tengamos que legislar y cambiar reglamentos para que no se reciba un doble viático? Eso es de sentido común, que no se puede pagar dos veces una misma cosa. Por otro lado, ¿es necesario que tengamos que cambiar la Constitución para que los parlamentarios tengan solamente exclusividad al rol parlamentario? Entonces caemos también en una trampa, que si no está en la ley, decimos, bueno, esto lo permitía, y nos ocupamos de eso. Y el parlamentario tiene un rol público tan importante que debería, más que basarse en la ética de lo legal, en la ética de lo correcto. Yo quiero, por ejemplo, volver a insistir en el tema de los pasajes. ¿Cómo es posible que parlamentarios en ejercicio, incluso de la región metropolitana, estén haciendo campaña en otras regiones con los pasajes que se le asignan por parte de la Cámara? Eso debiera estar por un criterio no utilizado, y si no, por criterio fuertemente sancionado, o no permitirse derechamente el uso de estas asignaciones o de estos pasajes. ¿Te parece que los parlamentarios, más allá de lo que hemos visto en el día de hoy, caen en la retórica de la defensa, más allá del convencimiento de que hay que hacer todo esto? Porque uno puede leer hoy día, por ejemplo, que ellos dicen que la gran mayoría de los senadores y los diputados se dedican 100% a la labor parlamentaria. En el fondo, más allá del reconocimiento, dejan en claro que cerca del 100% de los parlamentarios sí se dedican en concreto solamente a la labor parlamentaria. Pero, ¿qué pasa con esos pocos, que es lo que ellos dicen que hay, que tienen actividades paralelas? ¿Te parece que caen mucho en la defensa a partir del discurso que hemos escuchado en los últimos días? Bueno, sin duda ahí se pueden aplicar varios dichos, como que una manzana podría pudrir el cajón completo, o que, mal de muchos, consuelo de tontos. Efectivamente, no debería ocurrir en ningún caso. Lo lamentable es que, sobre todo en materias de prioridad y transparencia, la percepción es algo muy importante. Si uno ve los datos estadísticos de Chile, Chile en general es un país transparente y un país probo, con excepciones importantes y que la estamos viendo en estos días. Pero claramente hay cosas que van mucho más de lo legal. Tenemos que llegar a situaciones como la de México, o como la de Centroamérica, o como la de algunos vecinos para efectivamente reaccionar. Esperando que nunca lleguemos a esos niveles, tenemos que reaccionar hoy día. Es por eso que uno pediría más agresividad en las medidas. Otra de las cosas que uno debería pedir es coherencia entre lo que uno le solicita a otros órganos del Estado, a otros poderes del Estado, y lo que se solicita por parte del Congreso. De hecho, si uno ve, y lo hemos hecho en Chile Transparente, también lo ha hecho Ciudadanos Inteligentes y otras organizaciones, la calidad, por ejemplo, de las declaraciones de patrimonio de interés, claramente las del Senado y la Cámara de Diputados son muchas veces con menores contenidos, cifras incompletas, etc. Si uno ve el cumplimiento de la ley de lobby, el cumplimiento de la ley de lobby es mucho más completa por el Ejecutivo que por el Legislativo. Y claramente el Legislativo, cuando tenemos cifras de confianza menores al 20%, en una democracia es fundamental que las revienta ya y que no las revierta cuando ya pueda ser demasiado tarde. Se nos va el tiempo. Siempre es interesante hablar de estos temas, sobre todo con la contingencia de lo que ha ocurrido hoy. Alberto Pérez, muchas gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de hablar de estos temas. Nosotros vamos a una pausa, ya seguimos el recorrido de las noticias, como siempre aquí, CNN en alerta.